Con formación en física y más me mantengo como voluntario en el mestrado de ensino de ciencia y matemática. Continuamos trabajando, dando disciplina, participando de las bancas y utilizando la tecnología porque yo ahora no estoy morando en Boa Vista, Roraima. Estoy morando en La Paraíba, en Joan Pessoa. Aquí están mis filhos brasileros que moran aquí y me traeré para acá a morar junto con ellos. Entonces, el trabajo junto con Héctor es la resolución del problema utilizando fundamentalmente la teoría de Gasperin, el ello principal. Y se asocian con pesquisadores mutu próximos de Gasperin, como es la Talicia, una colega de trabajo de él durante muchos años. Otras cosas fueron feitas juntas. Y recientemente, digamos los últimos cinco años aproximadamente, hemos incorporado otros autores como Mamuto, también de la teoría histórico-cultural. Pero que se dedica específicamente a la resolución del problema a partir de la teoría histórico-cultural. La idea de Piontiev, Pivovsky, toda esa playa de especialistas de la antigua Unión Soviética. Bueno, este me voy a explicar rapidinho y voy a comenzar más o menos, estaré unos 45 minutos, presentando algunas ideas y después, bueno, a preguntas y quizás podemos argumentar cosas que nos fiquen muy tocladas. Bueno, como Oscar está diciendo, y cuando, bueno, primero, Paulino, déjame concentrarme. Quiero agradecer mismo y a todos vosotros de estar aquí con vosotros y vosotros me incorporó al grupo y entonces ahí voy a comenzar a participar de los intercambios de vosotros, que siempre uno se enriquece mucho en esos tipos de intercambios. Bueno, agradecer, bueno, y a todos que están aquí presentes, agradecer por estar aquí con vosotros. Cuando Paulino me convidó, él me falou de la teoría de Garperín, ¿no? Ahí dije, oh, qué óptimo, ¿no? Más después yo le hice la propuesta de, sí, vamos a hablar de Garperín, que es el centro. Más, yo no quería dar una, no sé si llámale palestra o este tipo de conversa. Eso falando de Garperín, ahí yo iba a recopilar dados históricos, cosas así. Y yo pensé, bueno, no será interesante. Yo, Garperín es el centro, mas también ver cómo se puede aplicar dentro del proceso de enseñanza. Que son nuestras pesquisas principalmente, así que nuestras pesquisas en sala de aula. No somos mucho de pesquisa teórica, claro que tenemos contribuciones teóricas, que voy a colocar aquí nuestra discusión a nivel nacional y fuera del país también, que hemos colocado algunas cosas a discutir dentro del territorio cultural. Entonces, por eso, y Paulino acentó y ahí, en caso de Oscar, es mi parcero de pesquisa, yo le falei, oh, Paulino, usted me convidó, más yo puso a presentar y Oscar participa de la discusión y fue acento. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo, el título yo le coloqué la teoría de Garperín y su implicación en la didáctica de resolución de programas en ciencias y matemáticas. El problema es que Oscar y yo trabajamos en un mestrado de enseñanza de ciencia, profesión en enseñanza de ciencia y matemática. Y también, bueno, Oscar se aposentó y salió del programa, pero yo trabajo, y Oscar trabajaba también en un doctorado en educación en enseñanza de ciencia y matemática. También Oscar estaba trabajando en un mestrado en enseñanza de física, y más, nuestras discursiones principales están aquí, en este grupo de pesquisa. Voy a comenzar un poquito colocando algunos dados biográficos sobre Garperín, ya que la palestra fue un convite iniciado. Bueno, Garperín, él vive desde 1902 a 1908, era médico y psicólogo, era miembro de la escuela de Sharkov, fundada por Vigozky, Luria y Lyontevi. Realmente, en esas ciudades, que es una ciudad de, no sé si, me imagino que estén acompañando la guerra en Ucrania, no sé, Ucrania en aspecto de la frontera, es uno de, es parte del centro de la guerra, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y entonces ahí existió un grupo muy importante, donde muchas de estas ideas de las teorías nacieron de ese famoso grupo de Sharkov. Entre sus orientadores, ten a Davidovi y Talísima, así que, dentro de la teoría histórica y cultural, son dos personas importantísimas, así que, como los trabajos de él, fueron influenciadas en Davidovi y Talísima. En 1944, por convite de Rubenstein, otro de los grandes psicólogos rusos, o de la antigua Unión Soviética, inicia la docencia en la Universidad Estadual Lomonoso de Moscú. Yo considero que es una de las universidades, o es quizás la universidad más importante rusa actualmente, y en la época de la Unión Soviética también, y principalmente en esta parte de psicología, pedagogía. En 1950, formula la teoría de formación por etapas de las razones mentales y de los conceitos. Formula inicialmente, porque su teoría tuvo una evolución, y yo diría que esa teoría comienza a ser más refinada con Talísima que una de sus discípulas. En 1971, asume la chefía del Departamento de Psicología de la Universidad Estadual de Moscú, y en los años 70, su teoría es referencia de la psicología pedagógica en la antigua Unión Soviética. Pero también su teoría no fue referencia solamente en Rusia. Durante mucho tiempo, esa teoría fue referencia en Cuba, un poco que Oscar tenía un poco más años que yo, y entonces quizás este tema, quedó con más tiempo siendo profesor en la Universidad Cubana, y Oscar quizás puede hablar más a frente de esa influencia en la educación superior cubana. Y pienso que yo tuve el privilegio de vivir un poquillo, más cuantito el privilegio de vivir un poco más de tiempo, trabajar más tiempo en Cuba, y poder trabajar con participantes de palestras y con personas que ficaran en pesquisas con Talísima y Galperín. Es muy interesante eso. De todas maneras, hablando aquí de Brasil, Brasil, oye, eso es esto, lo que él piensa, se encuentra uno de los pesquisadores activos más importantes del mundo, que es el profesor Isauro Bertrand Núñiz. Él es profesor de la Universidad Federal de Roraima, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Si vosotros colocan el nombre de él, la internet, Galperín va a aparecer, como si colocan la telega Galperín, su nombre va a aparecer rápidamente. Él fue orientado por Gloria Fariña, más él hizo un estágio y pesquisó en el estado de los monosos con Talísima. Y su tesis de doctorado fue premiada como la mayor tesis en su época aplicando esta teoría. Entonces, y él ha realizado grandes contribuciones. Claro, Gloria Fariña también, que moja recientemente, es una de las grandes pesquisadoras en esta teoría. También podemos decir que en México existe un poco que la segunda tierra de Paulino tiene un grupo de pesquisadores muy importantes en esta teoría que hicieron tesis y doctorado con Talísima. Y, bueno, tiene una rusa y tiene una ya naturalizada y también tiene mexicanos que ficaron. No sé, realmente tengo un grupo de pesquisadores trabajando y que considero que es una teoría viva. Bueno, son algunos dados biográficos, pueden preguntar más a frente sobre, un poco sobre este evolucionado. Yo voy a comenzar hablando un poquillo porque, como os falei, yo voy a tentar de, 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 de falar un poco de cómo aplicar la teoría. Porque a veces falamos, 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 la teoría es muy bonita, lo otro, más, y bueno, y se puede aplicar. Yo prefiero hacer esa amistad. Primero voy a comenzar hablando de dónde están colocadas estas pesquisas, ¿no? Así que, tenemos un grupo de pesquisa didáctica de resolución de problemas en ciencia y matemática, Oscar es físico y yo soy matemático, un poco. Y, bueno, yo soy, Oscar y yo somos los líderes del grupo, ese grupo está en la Universidad Federal de Roraima, más tengo una parcería enorme la Universidad Federal de Roraima, donde Oscar es parte de, está aposentado. Este grupo inicialmente estaba en estadual, más como yo sabía que Oscar se iba a aposentar, entonces, yo oficé un movimiento de colocar el grupo en la Universidad Federal. Cosas 3. ¿Por qué están formados? Esos son los programas en que Oscar y yo trabajamos. No quiere decir que yo trabajo en todo, ¿no? Mestrado profesional de ensino de ciencia, donde ahí están las pesquisas principales. Mestrado de educación, que yo trabajé ahí, ya está ahí. El mestrado profesional en ensino de física, Oscar, doctorado en educación en ciencia y matemática, Oscar, trabajaba, y yo actualmente trabajo orientando. Los alumnos de la licenciatura en matemática, que hacemos trabajos PIVI, los TCC, Starshot, etcétera, etcétera. Y profesores de educación básica del Estado de Roraima, que principalmente son profesores de la escuela de aplicación. En serio, en la Universidad Federal, donde ahí tenemos varios profesores que se formaron en mestrado y, inclusive, ahora, ya algunos son doctores también y algunos están haciendo doctorada también. Así que, principalmente, de colega de aplicación. Voy a colocar también el objetivo del grupo porque es que a partir de ahí voy a explicar la teoría. El grupo se propone explicar una relación dialéctica. Está claro que la teoría de historio-culturado está fundamentada en el materialismo dialéctico, así que los fundamentos filosóficos es el materialismo dialéctico. Entre el proceso ensino-aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes en la formación de las alzoides mentales, la creatividad de los estudiantes a través de un ensino programatizador para la conducción de un sistema de alzoides mental adecuada para el ensino de ciencia y matemática en Amazon. Entró a Amazonia con contra del doctorado Realmecky. Debo explicar un poquillo, no falei, ese doctorado de Realmecky es un doctorado en la región norte, nació, no sé en qué ano exactamente, yo comencé a trabajar en el 2015, un poquillo antes, no sé si Oscar podrá lembrar en qué ano comenzó, y era para formar doctores en la región amazónica, en la región amazónica, y por eso que nuestro objetivo no es solo laima, sino tenemos pesquisas en otras regiones, en otras regiones del Amazon. la organización teórica es la teoría de la historia cultural, Bigock, Rubenstein y Leon Tell como los principales, la formación por etapas de la historia de Galperin, la dirección de la actividad de la historia de Talísina y el ensino por la humanidad de Magoo. Yo de aquí a poco voy a contextualizar esos autores dentro de la teoría histórico-cultural. La línea de pesquisa resulta un de prueba con metodología de ensino para aprendizaje en ciencia y matemática y los fundamentos psicólogos y didácticos de la resolución de problemas en ciencia y matemática. Así que, como Bobel, esta segunda línea es un poco donde tentamos buscar los fundamentos teóricos de fácil contribución teórica y un poco más aquí encima nos vamos para la sala de aula a buscar dados empíricos para poder fundamentar la teoría y fundamentar la propuesta de didáctica que estamos construyendo. Yo aquí estoy colocando después que estés interesado quiero esclarecer que yo tengo una página internet y que esa página internet tiene una trayectoria en muchos años debe tener más de 100 publicaciones en forma de tesis y doctorado de disertación de mestrado TCC activos en revistas capítulos de libros y análisis en eventos. Yo pienso que este es más de ciencia así que ahí tiene una trayectoria de la evolución en el mundo. Yo tengo que ir este primer que esté interesado Oscar y yo escribimos esto para un capítulo de libro le llamamos La Evolución de la Teorística y la Historia y la Historia de Bigock a la Teoría de Formación por Etapa de la Sementa de H.P. Así que aquí en este capítulo del libro tentamos describir en un lenguaje muy simple de cómo sería esa evolución como está diciendo el propio título escrito en portugués. Yo le falo a Paulino no sé si yo le envié ahí la versión definitiva del libro o el rasguño del libro que había unos trechos que se me estudiaba español con portugués no sé si tengo la besaba no importa da para entender otros antiguos importantes que quiero un poco que va a direccionarlo la fala o que está direccionando lo que estoy hablando dice la contribución del enzima de mamuto en la formación por etapa de la Sementa de H.P. Así que en este momento nos tentamos hacer una integração de ambos autores y quiero esclarecer que esta conexión entre Garberín y mamuto es casi propia de nuestro grupo de pesquisa no existen muchos trabajos en esta dirección y a partir de ahí tenemos un conjunto de artigos en esa dirección que es la evolución nuestra de 2018 que yo diría que fue la gran contribución teórica del grupo después ven la propuesta de un esquema de la base orientada de la S.A.M. para la actividad de la S.A.M. la actividad de situaciones supremas disentes que voy a explicar después ven otro artigo ya la construcción de un sistema didáctico que es lo que estamos haciendo y tengo dos artigos más recientes que estamos haciendo un poco explicando esa evolución noza es un momento que el grupo nace y ahí explicamos la evolución teórica de no es como no es fuimos devolviendo fuimos criticando nuestros trabajos y fuimos haciendo algunos movimientos de posicionamiento hay un poco eso está en mi página internet y podrían ver la evolución vamos a comenzar un poco para llegar a hablar un poco desintegrazado los elementos que fundamentan la teoría del culturado es el materialismo dialéctico y que fornecen los fundamentos filosóficos para el estudio del proceso de ensino aprendizaje y digo que la relación entre el sujeto debe ser en la zona de su momento aproximado por medio de signos instrumentos destaca ese papel mediador del profesor eso no es novedad quiero destacar también que cuando habla un poco de Galperin Galperin tiene un libro que para mí es un libro que inclusive está propisado lo destaca muchas veces que es un libro de psicología el libro es muy interesante porque ya que estamos hablando del materialismo dialéctico él hace una conexión muy buena entre el materialismo dialéctico y su teoría psicológica para mí ese libro es una referencia cuando yo leo los estudiantes como fundamental esta teoría o relacionado con el materialismo bueno aquí vamos ahora a contextualizar según Longaresi que quiero hablar un poquito de Longaresi que es Andrea su nombre y del grupo de Andrea en la provincia federal de Uberlândia tiene profesores cubanos un profesor cubano y un grupo de profesores brasileños que están haciendo un trabajo espectacular ellos han comenzado a a reunir muchas informaciones sobre la teoría de agricultura más buscando las raíces de esas teorías así que lo que lo han publicado en una revista que nació en el 2017 que ahora fue clasificada de A4 más lo que tiene ahí de traducciones de ruso documento de pesquisas en Cuba de otros países de la antigua Unión Soviética es impresionante entonces bueno tengo un estudio bien sistemático y ellos colocaron lo siguiente dice en el contexto de la teoría 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 divide en tres sistemas didácticos él está en como elemento común la teoría de actividades bigoque león tebe y ruego este entre otros más tienen diferencia claro yo diría que esos sistemas didácticos es lo que ellos identificaron aquí en Brasil posiblemente se tenían más sistemas didácticos el sistema el con y david el repit este repit él lo colocaron recientemente no es común el repit yo conocí muy todos los trabajos de él él es ucraniano murió recientemente el chaco donde ese grupo que se reunía el galperin bigo que león tebe ese famoso grupo él es parte el monge con noventa y tantos años recientemente más no fue producto de la guerra más la filia también una pesquisadora repesquina yo la conocí ocari recientemente un evento no tan reciente en 2017 2016 no me lembro ahora en Uberland y un poco que él ha recuperado muchos de los trabajos de él y él está dentro de ese sistema didáctico donde yo pienso que ese grupo está reconociendo los trabajos de él como una persona importante donde se produce una teoría de la antigua como objeto de la formación y desenvolvimiento del pensamiento teórico tengo otro grupo de pesquisa y este es el que mayor pesquisadora tenga en Brasil tengo otro grupo el sistema de la primera que es un elemento central en la transformación de la actividad externa interna en un proceso gradual de formación de las azoias mentales por etapas bueno ya que se puede sepa que David hoy quien es discípulo de Galperin y talís discípulo de Galperin más normal que comience a existir la modificación en el sistema Sancor considera el sufrimiento general de la cualidad de las personas personales tales como la inteligencia el sentimiento interno y valores morales nosotros somos de este grupo que está aquí somos el grupo y estos grupos dialogan pero también brigan una briga profesional dialéctica tenemos diferencias entre nosotros y a veces nosotros discutimos que no concordamos mucho pero ellos tienen un centro común y una se alimenta con otra más de lo claro que no somos de este grupo que está aquí bueno voy a colocar para las personas que no tienen mucho familiar con la teoría voy a colocar algunos conceptos importantes ¿no? ¿no? ¿cómo se relaciona el sujeto el estudiante con el objeto por medio de una actividad? así que ¿qué es la actividad? claro este concepto de activa de estudio yo no diría que exactamente lo enteve es un concepto que es más detalícina más que parte de un concepto más llerado de la actividad humana y los elementos que son un sistema de ações por medio las operaciones son realizadas las operaciones para realizar las ações con alumnos motivados para alcanzar el objetivo de ensino y que la motivación debe coincidir con el objetivo claro yo aquí estoy colocando este concepto de actividades además dentro de esos grupos existe una discusión fortísima en ese concepto ¿no? yo pegué el concepto que más no trabajamos más en otras palabras así que creo que actividades son las ações que faz el estudante para resolver tarefas y que tienen su ações que son las operaciones ya saben que la motivación es algo importante mas también falamos de necesidades de intereses y que hay otros elementos que entran en esa discusión bueno hay que ahí ven el objetivo principal sería transformar una actividad esa actividad comienza por una actividad externa y debe convertirse en una actividad interna en una actividad interna ¿no? y ahí ven lo que aparece que ese proceso de aprendizaje debe pasar por un conjunto de de etapas de etapas ¿no? yo voy a falar en dos lenguajes un lenguaje técnico y un lenguaje un poco más popular para que se entienda un poco estos principios la primera etapa es la etapa motivacional está claro y eso sabemos todos que ese elemento de realmente que tener una necesidad de una motivación debe ser permanente eso y sabemos que si no existe este elemento nada más puede avanzar ahí ven la primera etapa debe haber un continuo por eso disculpe yo voy a hacer disculpe yo voy a hacer un paréntesis y voy a pular los slides después voy a voltar para que se entienda yo voy a voltar para poder entender aquel slide yo voy a ver en el último o yo creo que sería más didático yo voy a voltar disculpen aquí vamos a entender este slide y yo retorno de nuevo en la teoría de historio cultural existe algo importante existe un conjunto de conceptos que son muy importantes que son diferentes y vosotros no tienen idea las confusiones que fueron yo tuve un activo que fue por una revista a dos le voy a explicar lo que aconteció de un alumno doctorado uno de los autores envía el ocean del trabajo y otro autor detona el trabajo que voy a explicar por qué detono pues una detonación de esas y el tercero fue un tercero y aprobé el trabajo con el ocean también y ahí la revista me dice algo que tuve que entrar a discutir con la revista me dice la revista o sea tiene que correcir todo más lo que estaba aconteciendo que la persona que yo acredito que reprobó que no es común un artigo ir para apontecer cuando cuando está reprobado ¿no? entonces ahí el problema es que ese yo identifique que la persona considera tarefa situación problema problema dicente y actividades como sinónimo imagina al parecer la persona no conocía con detalle la teoría y se le formó tremenda confusión y no podía entender nada y eso lo que yo quiero explicar aquí eso fue lo que le comenté un poco a la revista claro hasta la luna doctorando fico desesperada porque necesitaba una revista A para poder cualificarse no había llegito ya no podía avanzar más y yo le falei que iba a informar la revista que no íbamos a aceptar ese IP y iba explicando y más o menos nació este slide que está aquí eso fue algún tiempo yo le falei Oscar no a partir de ahora yo voy a tener que comenzar a esclarecer eso porque no quiero más confusión inclusive hasta para esclarecer para nosotros es así ¿qué es la tarefa? la tarefa la tarefa es apresentar estudiantes como una contradicción objetiva entre conocimiento conocido desconocido bueno aquí ve un poco la dialéctica la unidad de luta de contrario así que no tengo a presentar a los alumnos tarefas desafíos que tengan un conocimiento conocido mas tengan otro conocimiento desconocido mas como me dice siempre Oscar y gosto de esa frase nunca esquezan de vigor que tenga que estar dentro de la zona de segmentos aproximados ahora está claro quien planeja esas tarefas somos los profesores ahora ven en el segundo momento entretanto cuando el alumno asume la contradicción objetiva esta pasa a ser susjetiva y ahí aparece la situación problema o sea su conocimiento insuficiente para dar respuesta a la tarefa propuesta ¿qué sucede? es como digo yo coloco la tarefa y el alumno no asombra oiga no, no consigo mi conocimiento no me permite esa es la situación problema ¿qué es el problema dicente? claro, ya ese problema dicente ya es un termo que nos traducimos que ven de ruso pasó por español y nos adaptamos al problema dicente el problema de un estudiante es cuando el estudiante determina las dificultades que no le permite solucionar la tarefa así que el alumno tiene un asombro no consigo resolver la tarefa más él tiene que saber cuáles son las dificultades que no le permite dar respuesta a la tarefa entonces ahí viene el concepto de actividad así que actividades son las razones que el alumno hace para resolver la tarefa más hay otro elemento intermediario de ese proceso la base orientadora de la asombra es la orientación real del estudante que es subjetivo para resolver así que es como no se orienta para resolver y en eso hay tremenda discusión existen varios tipos de orientaciones inclusive Garperin dice que la actividad más importante es la actividad orientadora y ven por otro lado el esquema de la base orientadora completa lanzada que es la actividad idealizada por el profesor sí que es lo que queremos los profesores que la voz del estudiante queremos que se aproxime al esquema idealizado por el profesor y el alumno trabaja por medio de la actividad así que son un conjunto de elementos que se parecen dar confusión pero para poder entender la teoría de Garperin yo diría hasta más para poder leer los libros de por lo menos donde tiene ese fundamento principalmente en la psicología soviética rusa estos elementos tienen que estar extremadamente muy claro voy a abordar un poco al otro slide bueno ya sabemos en cambio que las actividades son las alzones que faz el estudiante y que esas actividades comienzan en algo material externo y en este primer momento en esa etapa tenemos la motivación a la etapa 0 es una etapa quien coloca eso es talísimo quiero esclarecer que que esta tiene cinco etapas pero cuando nace por primera vez con Garperin tiene tres etapas ahí pasó para cuatro pasó para cinco entonces tiene autores que utilizan cuatro cinco yo utilizo como talísima cinco etapas elaboración de la base orientadora de la alzada así que el alumno elabora su base orientadora que yo quiero que se comience a aproximar a las actividades idealizadas por el profesor aquí yo tengo una frase cuando yo comienzo a explicar para mis estudiantes que no saben la teoría digo esta es la fase de comprender más yo brinco digo así comprender no significa saber hacer y ahí que pasamos para la segunda etapa y los alumnos comienzan a ajustar porque ellos se colocan una vez el profesor da una aula coloca tarefas padrones comprende más cuando coloca otra lista de tarefas no saben hacer después de comprender no significa hacer ven el segundo momento que es la formación de la alzada en forma material o materializada que es cuando el alumno comienza a hacer material es cuando son tarefas reales materializadas modelos de algo real que lo que más hacemos segunda etapa es la etapa de saber hacer más ahí ven la brincadeira con el estudante explica y dice ah no siempre yo sé hacer más no sé explicar saber hacer no significa saber explicar entonces aquí ven la formación de la asamble bar externa que la externa puede ser explicar en la forma oral más también por medio de la escrita y aquí es donde aparece el pensamiento teórico la tradición y que y que es uno de los momentos claro que al llegar aquí a esa etapa no tengo mucho tiempo para explicar más tenemos algunos elementos de pensamiento no vemos el análisis la síntesis la comparación la trazada la concretización entonces claro que atrás de eso tienen esos elementos también y ven la formación de la asamble lenguaje externa para sí así que cuando el alumno utiliza lo que aprendió los conceptos los procedimientos en contextos diferentes y aquí ven lo otro que yo digo para los estudiantes es colocar tarefas nunca vistas donde el alumno tenga que colocar lo que aprendió en nuevos contextos transferir y aquí es donde acontece el aprendizaje según la teoría así que el aprendizaje debe llegar a esta etapa ya la formación de lenguaje interna es importante que es automatizar lo que todo conocimiento no 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 automatizamos hay algunos que sí otros que no entonces lo desechado es la etapa 4 y algunos elementos son imprescindibles automatizados aquí ven un poco cómo va a ser ese papel mediador que coloca Vygotsky ahí está Lissina refina un poco esa estrategia tiene que existir un objetivo encima un conocimiento previo o nivel de partida que es como es que estos autores le llaman conocimiento previo tiene el proceso de asimilación que son las etapas que coloca H.Prim retroalimentación coleta información las avaliaciones para correcir el proceso pero por otro lado nosotros traemos esta discusión a Mamuto este es un autor yo tengo un libro muy interesante es un libro que me da un placer de leer porque es un libro que coloca lo siguiente y comienza así filosofía psicología y hace una propuesta didáctica pocas veces yo puedo encontrar un libro donde tenta construir una didáctica con tanta coherencia y claro que la psicología aquí la teoría de la actividad hace referencia a Tanisi a Carperin a Bidoy a todos esos autores la teoría de los métodos de ensino solo puede ser creada con el apoyo de la lógica dialéctica y la teoría de aprendizaje cuyo fundamento es el principio de la formación de nuevos conceptos modelos lanzados por medios dialécticos o sea la resolución de contradicción así que es la contradicción entre lo conocido y desconocido y que la fuerza motriz que solo la contradicción es la fuerza motriz de un ensino y ella también debe ser un medio para resolverla y esto es un concepto muy importante para nosotros voy a pasar rapidinho este slide ya lo comenté ven un poco aquí mamuto ya un mamuto un poco que sintetiza todo eso y dice así ah tengo una tarefa con una contradicción entre lo conocido desconocido que debe convertirse en un problema ven el análisis del problema que llamamos problema dicente análisis del problema dicente el alumno formula sus dificultades y ven las soluciones así que esto es un resumen un poco de los principios didácticos fundamentados en la filosofía y en la psicología colocados por mamuto mamuto coloca que el problema con una categoría psicológica es la causa primaria del pensamiento el inicio de la actividad mental una categoría lógica que es el avance del pensamiento desde lo desconocido para lo conocido y psicológica didáctica proporciona posibilidades de esclarecer la natureza del proceso de avance en dirección para resultados y que a procedimientos y métodos de organización del ensino programatizador que pueda ser un factor de influencia externa en los estados internos de estudiantes y los motivos de la actividad bueno estas son tres grandes categorías que nos dotemos en consideración para construir una didáctica bueno ya este slide te lo expliqué lo volteé un poquín para poder explicar a qué te lo llegaste bueno voy a hablar un poquín de la evolución de nuestro grupo de pesquisa que es lo que estamos faciendo no sé si dentro del grupo tienen matemático yo voy a hablar rapidinho todo comenzó las ideas en mi tesis de doctorado aunque ustedes no acrediten antes de hacer la tesis de doctorado las ideas yo las discutí con Oscar y ahí fue que entré en el doctorado intenté convencer a mi orientadora que quizás en esta dirección fue un trabajo un poco eso podría es una historia un poco más longa y que no pienso que sea tan importante aquí los principios de Polia son convertidos en una actividad ¿más quién es Polia? en el libro de Talísina Talísina tiene un libro que se llama Psicología de la enseñanza en español a mí es un libro espectacular un libro que ella consigue era tenta resumir toda esa esa vivencia con todos esos pesquisadores y a fazer un resumo interesante de esa teoría claro lembre que yo coloque tres grupos de pesquisa dentro del grupo dentro del sistema ideático que aparenta alicia entonces en el libro yo leyendo inclusive el primer ejemplo que yo leí ese libro me lo dio Oscar y ahí yo comienzo a leer el libro y chego a un lugar donde critica Poli ¿quién es Poli? Poli es un matemático húngaro judío que se va para los Estados Unidos en la segunda guerra mundial y él crea una estrategia de resolución del problema usando no usando la psicología era más a partir de sus experiencias elementos vamos a ver usando más cosas lógicas que fundamentos psicológicos mas está muy bien hecho ¿no? y mas ahí también se critica en ese libro después más a frente Mamuto también critica ellos lo critican pero también dicen que son referencias y entonces ¿qué fue la tesis de doctorado mi? convertir los principios de Poli en una actividad para resolver tarefas de matemática esos principios de Poli que son espectaculares se le dio un fundamento a partir de la psicología cognitiva usando la teoría de la actividad y entonces ahí le llamamos actividad en matemática y era el sistema gabperintal pero siempre en intercambio en banca de maestría y doctorado un profesor de ese grupo de Uberlândia que estaban haciendo una gran revisión biográfica de los autores rusos no nos hace una crítica mas deja caer entre las cuatro palabras una crítica que no fue importante porque no era importante para el trabajo mas se convirtió quizás en una preocupación de nuestros amigos que ya nosotros estábamos preocupados de cómo construir esas tarefas nos estaba faltando elementos teóricos y ahí aparece Mamuto que no lo conocíamos y él faz la proposta de trabajar en problemas no estudiantes así que él dice él tiene algo que dice que yo comentaba con Oscar también que dice que para poder mediar un proceso de forma eficiente en un proceso de aprendizaje el alumno debe tener una estrategia que él sea capaz de construir sus problemas claro el profesor puede estar mediando lo ideal sería en que el problema llegue a ser construido de forma independiente más el profesor puede mediar y ahí nos construimos ese tipo de actividades así que ya al día de esos problemas en matemática pasa situaciones de problemas discentes así que es algo ya más cheirado que va além de la matemática y a partir de esa integração es que aparece el sistema de galperín talicia manuto que es algo que estamos construyendo ahora de lo claro que la base está en galperín también ese grupo más clásico ya vos como yo colocé anteriormente la influencia de galperín dentro de talicia no voy a entrar en detalle esto sería la yo diría la la contribución el aporte inédito de nuestro grupo de pesquisa nos construimos una actividad de lembre que la actividad es como el estudante va a resolver sus tarefas y aquí tenemos una actividad que es una combinación de elementos psicológicos con lógico con contigo así que aquí entramos tentamos un poco de elevar la idea de de mamut para hacerla para esta tierra la voy a comentar muy raro formular problemas de cien así que en un primer momento nos colocamos una tarefa y aquí tenemos una secuencia de cinco pasos que nosotros queremos que el alumno utilice que aprenda que se oriente para formular su problema ¿cuál era determinar los elementos conocidos a partir de dados condizos y conceptos y procedimientos a tarefa definir lo desconocido reconocer la contradicción reconocer lo buscado expresar la contradicción entre lo conocido y desconocido así que alumno debe formular cuál es su problema a partir de aquí ven otros elementos ¿no? ¿qué concepto y procedimiento necesitan? y ahí entra la matemática física química geografía en esa necesidad es que comienzan a entrar los contenidos las habilidades competencias actualizar los conocimientos previos que no son adecuados así que de alguna forma aquí estamos lembrando a Vygotsky a Zona en ese momento profesional así que esta actividad tiene un fundamento teórico atrás y crear una estrategia de conectar los conocidos con los desconocidos claro esto es mucho chelado pero ahí esto se va esas operaciones se pueden ir aprimorando de acuerdo o detallando de acuerdo con el contenido bueno es que ellos construyen el núcleo concepto y procedimiento después ven solucionar aplicar la estrategia buscar buscar y después ven una estrategia también de de dar respuesta ¿no? tengo los objetivos tengo otra forma de hacer a veces modificamos las condiciones y si esto no da acepto a veces da un retorno para casinos ¿no? será que el problema fue bien formulado por el estudante será que tiene los conocimientos previos adecuados ahí ven una estrategia esta estas son la actividad y aquí tienen un conjunto de preguntas que nos hacemos los profesores porque aquí el control debe ser por operación esto es lo que coloca el perin también así que lo que coloca hasta el insin un control por operación bueno este sería el corazón o el aporte de nuestro grupo de pesquisa dice así la actividad de situación de problemas discentes es una actividad de estudio que tiene con finalidad la formación de competencias y habilidades me faltó en la resolución de problemas discentes en la zona de asumir aproximar en un contexto de ensino aprendizaje en el cual existe una interacción entre profesor estudante y tarefa con carácter problematizador yo defiendo las tarefas que deben tener contra disor mano de sagra con el uso de tecnología y otros recursos didácticos para transitar por las diferentes etapas de las oes mentales yo voy a falar lo que lo que yo pienso a veces soy criticado porque exagero yo pienso que no exagero más pues si lo que yo pienso yo pienso que siempre la estrategia que debe prevalecer siempre es la resolución del problema más que se puede combinar con otras yo no estoy diciendo porque yo tengo que colocar el alumno a pensar y eso está bastante en varios autores de la psicología cognitiva no soy la rusa yo no tengo que colocarlo ante una contradicción entre un conocimiento conocido y desconocido hay otras teorías que colocan otros nombres la teoría de aprendizaje significativa también fala sobre eso otros nombres ese tiene que ser el punto de partida yo tengo que colocarlo a pensar y el alumno debe ser capaz de formular cuál es su dificultad y a partir de ahí el profesor medial o el estudiante buscar no tengo tiempo para hablar más también aquí yo digo siempre que el aprendizaje debe estar direccionado para la creatividad y si una cosa de destaque es de la teoría de Mamuto es la creatividad aquí yo tengo slides voy a explicar en cinco minutos más es muy difícil en cinco minutos explicar más este es el entendimiento de cómo nos llevamos esta teoría para las salas de aula y otra palestra podría ser los métodos los procedimientos con el método lógico para colectar esa información que es otra cosa que estamos en construcción más tengo de Asperin bueno voy a comenzar aquí tengo aquí la teoría de las etapas de Asperin y tengo el papel medial del profesor y tenemos zonas de aumento aproximado vamos a comenzar objetivo en sí es la zona de aumento potencial que es lo desconocido aquí Pigot y Mamut y aquí tengo Talizina por otro lado aquí tengo la zona de aumento real lo conocido más yo tengo que verificar si lo conocido es adecuado o no y si no es adecuado tengo que buscar camino yo yo recientemente tengo alumno de doctorando que está haciendo estaje y él los alumnos estaban preguntando ya estaba comentando ahora y ha falado algo mucho bonito así algo le pregunto a los estudiantes porque siempre los estudiantes desconsiderando que no se puede aplicar teoría en las salas de aula siempre que sobre el conocimiento previo el nivel de partida sea adecuado dice él y usted y yo concordo el reforzo es un derecho que tienen los estudiantes y en la escuela la aplicación es la FAIS no es un favor porque estamos explicando lo que está aquí siempre ven esa discusión y yo pienso que este momento porque eso es lo que me permite planechar las próximas etapas ahora en el diagnóstico yo puedo decir que no está en la primera etapa está en la tercera etapa otra etapa más a frente así que el diagnóstico para mí es algo imprescindible importantísimo para planechar o sea ahí ven en la zona potencial claro esta zona potencial está un poco delimitada tan longa tan corta como el objetivo que me propongo ustedes saben que a veces llegar a la quinta etapa no es un proceso de un trimestre pues es un propósito que tenga varios semestres años etc entonces aquí ven ese proceso cíclico el profesor la presenta aquí está la activación de problemas decentes la que vamos a mostrar anterior que fue construida aquí ven proceso de asimilación es garantir las condiciones de esa etapa de construir la voz lembre que la voz es como el alumno se orienta ante la tarefa debemos seleccionar tarefas padrones que permita eso construir su voz esté en el proceso de retroalimentación y de correza y así está en todas las etapas no debemos pasar por una etapa si la etapa anterior no está consolidada por eso que en los momentos de reforcio de estrategia es importante para ir yo colocando los alumnos siempre en un patamar equilibrado dentro de la toma y así ven todas las etapas y que cuando yo ministro esta disciplina y Oscar también los alumnos deben planear una secuencia didáctica no considerando solamente la lógica de los contenidos sino cómo se aprende y considerando las etapas mentales bueno aquí también coloqué que había comentado que ese proceso se da utilizando las operaciones de pensamiento análisis índice comparación y analización esta tercera etapa era trasladar el pensamiento teórico aquí la concretización y aquí es donde acontece el aprendizaje ya casi voy a acabar Paulino no me voy a morar mucho más y a los colegas para colocar una discusión de preguntas ¿cuáles son los principios didácticos contribuidos por nosotros? el grupo de pesquisa después de mestrado doctorando el discusión nosotros decimos sí ya juntando a Perin Talizina y Mamufo decimos así que la actividad de situaciones de problemas dicentes como objeto de la dirección del proceso de ensino aprendizaje el objeto de dirección importantísimo el diagnóstico de la actividad de situaciones de problemas dicentes la selección de un sistema de tarefa con carácter de problemas de sabor segundo Mamufo la contradicción la organización de la secuencia didáctica según Garperin Talizina las etapas y esa estrategia que coloca Talizina de mediação a partir de la resolución del problema con metodología de ensino y el controle del proceso de asimilación por alzón y operación de la actividad de situaciones del problema y la corrección si es necesario Bueno voy a pasar un poco rapidito aquí el grupo tiene un conjunto ya de experiencias como dije mestrado doctorado trabajo en la graduación etc. etc. tenemos un conjunto de publicación de revistas en diferentes revistas que bueno también para internet y que quinte interesado pueden ver así que los trabajos principalmente han sido en matemática y física tenemos algunos trabajos que a veces cuando estamos orientando me apareció un estudiante de medicina no no de medicina disculpa una persona de pedagogía que trabajaba como una asesora a parte pedagógica en el curso de medicina voy a hablar un poco de ese trabajo porque ese trabajo fue uno de los primeros como vamos a otro ese trabajo fue muy interesante una persona de pedagogía que estaba trabajando con técnicas pedagógicas en el curso de medicina porque el curso de medicina la Universidad Federal de Roraima trabaja con la resolución del problema en otras perspectivas entonces ahí cuando estaba ahí dice bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer fue un poco también de la idea vamos a utilizar nuestra teoría para observar los estudiantes de medicina así que no no vamos a partir de su trabajo más que convidamos a quien convidamos a la banca porque yo no sé medicina convidamos al combinado del curso uno de los creadores de esas técnicas que se utiliza en la universidad y fue una cosa interesante porque hay cosas que coinciden otras no ese tipo de discursos bueno de un trabajo informático y historia fueron uno cada uno más la mayoría de los trabajos se concentran en matemáticas y físicas bueno ahí tienen un conjunto de trabajo también tienen experiencia de pibi de estadio supervisionado entonces mi consideración de final para fechar el sistema propuesto enfatiza la resolución del problema con una metodología en sí considerando su contribución para la formación integral de los estudiantes dado que permite el exhumante de habilidades cognitivas y actitudes de dinares de grandes regras tratarse de aproveitar el profundo de mamuto para construir un ensino programatizador como un sistema didáctico fundamentado en la filosofía y psicología de la teoría y al mismo tiempo y al mismo tiempo reconhece Galperín para el proceso de asimilación de estudiantes por etapa fundamental en la teoría de la piedra angular de esta teoría así que claro que sigue siendo Galperín la persona importante muy ligada con Talísina más tarde si quiere puede hablar un poco de esa relación profesional y parece que fue de una misa grande entre ambos de Galperín y Talísina Talísina es una mujer recientemente mujer con más de 90 años pero fue activa casi todo el tiempo de su vida Galperín bueno es más tiempo bueno no sé si me demoré mucho yo intenté dar quizás una introducción para formar un debate vamos a ver si yo puedo responder todas las inquietudes ya que es una teoría muy vasta compleja y con muchas informaciones es eso gracias Héctor Oscar quiere completar algo está sin micrófone activo el micrófone no te he escuchado pero Pablo puede hablar ahora que me fiquemos aquí y resolviendo las dúbidas que pueda haber presente porque en definitiva es mucha cosa habría que habría que dar dos o tres palestras para poder explicar todos los detalles la parte metodológica que es muy importante cómo se pasa la pesquisa cuáles son las informaciones que se construyen entonces es mucho más mayor ver los intereses que tiene el grupo con respecto a la teoría yo lo único quería acrecentar lo que esto también puntualizaba es que la resolución de una metodología de un procedimiento metodológico vale la pena darle un esfuerzo un sentido de colocarlo en un plano bien significativo cuando uno analiza las etapas de Galperin y se da cuenta de lo que cada uno persigue uno se da cuenta que muchas veces nuestra educación está mucho por debajo de esas posibilidades y a veces fica apenas en las primeras etapas de Galperin el alumno no sabe explicar lo que hace mucho menos aplicarlo a otros contextos y en ese sentido se establece una especie de guía que meta alcanzar y que pudiera mejorar con bastante amplitud la educación nacional en Brasil desde el punto de vista de la resolución del problema el hacer pensar al alumno es muy importante porque nosotros tenemos hoy una población que la verdad se guía por ideas falsas por noticias totalmente locas y anticientíficas y eso lo encontramos en personas que tienen un grado de escolaridad lo que significa que nuestra educación nos permite construir un pensamiento crítico sobre la vida sobre la sociedad sobre los problemas reales que acontece en los países y se guían simplemente por ideas locas que simplemente se repiten en las redes sociales y la resolución del problema podría ser un antídoto contra eso de hacer personas que piensen más lo que van a hacer por qué van a hacer y cómo trasladar conocimiento ya establecido para nuevos contextos por eso no consideramos que hay metodología válida la resolución del problema debía ocupar un papel importante y que en general no se aplique muchas veces la propia ciencia y matemática lo que parece que se reduzió bastante porque como ya está se aproximando semana santa no ahí acho que diminuyó mucho mas así aberto Sandriele Doranei Guido Josiane preguntas comentarios dúvidas yo voy hacer una pregunta para algunos que deben ter a pregunta y no quieren hacer después de estos pasos propuestos para desenvolvimiento de la la en si como sería en un caso específico si tú podrías decir para una avaliación como sería feita la avaliación está claro que uno de los grandes desafíos que tiene grupo es siempre construir los procedimientos metodológicos de la pesquisa y la metodología no de cuál sería exactamente la estrategia metodológica del profesor o de la pesquisa mismo para buscar información del profesor no me imagino que sea ok como 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 sería el proceso vamos a pensar así la primero vamos a pensar en la educación básica en algún momento el profesor tiene que identificar cuáles serían las habilidades o competencias que quiere formar tenemos la base nacional como el curricular bueno a partir de ahí sería hacer como dice talís en la zona proximal de vivosque hacer un diagnóstico ese diagnóstico va a considerar dos cosas que esté vinculado a los conteúdos que se quiera analizar más también vamos también a hacer un diagnóstico relacionado con relacionado con con la resolución del problema si tiene alguna estrategia resolver el problema el diagnóstico es uno de los momentos más importantes inclusive a veces el diagnóstico puede elevar varios momentos por ejemplo a veces se puede aplicar una prueba escrita una prueba pedagógica como a veces también le llamamos esa prueba a veces yo a veces le digo a los estudiantes tenten aplicarla un fin de semana una quinta una sexta revisen y en la próxima aula formen una discusión sobre la propia prueba de la dificultad que aconteció y también puede dialogando con los estudiantes ese diagnóstico es uno de los momentos más importantes más ahí voy a hacer un puliño también para para procedimientos metodológicos de la pesquisa que es importante para nosotros cómo buscar esas informaciones también tenemos una una estrategia de pesquisa cuántico hay los cuantos aquí ahí ven en Brasil cuando hace 15 años atrás hablamos de eso el ataque era horrible no conseguimos ni hablar cuántica ya la palabra así de todas maneras Paulino sabe un poquillo nosotros pensamos porque somos un poco decididor del libro de San Pierre es un libro bien cherado más ellos defienden un poco esa pesquisa mixta y nosotros también lo cuantitativo que nos ayudó a direccionar la pesquisa cualitativa le voy a colocar la idea no tengo tiempo para aplicar la estrategia no tengo una turma de 25 alumnos 30 eso es bastante común y lo que hacemos lo siguiente usted puede observar que en la actividad que tenemos hacemos controles por operaciones y tiempo de agrupar los alumnos en cinco grupos categorías de cualidad en cantidad y a partir de ahí tentamos buscar una explica de accidente esa es la intención ahí ven a buscar los boletines de ocorgencia quizás si tengo un lanchonete frente preguntar a las personas dos no sé aquí es algo parecido nosotros tentamos agrupar los alumnos en varias categorías y a partir comenzamos a buscar información y ese proceso lo repetimos por etapas lo repetimos por etapas y pasemos comparación entre ellos claro es como dice Oscar es muy difícil cada etapa cada etapa tiene un conjunto de elementos cualitativos que se forman en seis o siete elementos que no si acontece esto esto está en cada etapa y así va y así va y así va claro lembre que lo que usamos como padrón es la propia actividad así que tenemos una actividad que el alumno realiza y entonces tenemos un conjunto de parámetros de la propia teoría gamperin primera etapa y esto y esto son categorías de análisis que nosotros analizamos en esos pequeños grupos para poder caracterizar y después hacemos un destaque de cada etapa es un trabajo un poco difícil porque estamos haciendo en pequeños grupos una vez nos aconteció algo muy engrasado yo sin ninguna experiencia orientando una disertación de mestrado el estudiante tenía como 10 alumnos yo achaba que yo podía hacer eso alumno a alumno era tanto dado que yo te voy a decir al estudiante para por ahí para por ahí no estaba dando centro ahí nació la idea de hacer pequeños grupos para poder buscar más informaciones en vez de estudiante estudiante y después sistematizar Pablo más o menos esa es la idea el problema que estaría faltando decir las categorías de análisis de la actividad y las categorías de análisis de las etapas de Gamperin y es muy complejo la complejidad es grande mismo y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos de construir unos procedimientos metodológicos que nos permitan colestar esas informaciones yo pienso que hemos avanzado bastante mas no estamos satisfeitos porque uno de los grandes problemas que tenemos aquí mismo en Brasil es la cuestión en sí de la sistematización del ensino un profesor en general ya classificando como como un ensino tradicional él trae un contenido como él acha que debe se expor lá no cuadro o no data show y él espera que en ese momento en una una relación de quien ensina con esa actividad de transmisión oral al aluno él acha que va a aprender ¿no? Yo te voy a tocar el tema que está ahí quizás que podría porque acontece en que a veces el aluno tiene mucho preparo que el conocimiento previo en él es muy bajo ¿qué coloca mamuto? ¿qué coloca mamuto? pensando en la situación real que tengo que a veces partimos de esas condiciones pésimas entonces debe ser una aula vamos a decir que aquí en Brasil le llaman dialogada que no me gustó mucho yo lo gosto de decir ilustrativa cognitiva es en forma de un diálogo con preguntas y respuestas yo pregunto yo quiero que él responda más si el estudiante está tan buen que no consigue yo paso la pregunta yo respondo así que yo tento ver ese movimiento de la contradicción que mamuto provoca eso es el peor de los casos ahora siempre el alumno debe estar frente a contradicción eso es algo que Oscar dice que debía ser fundamental que debía destacarse más yo soy un poco más radical y tengo algunos autores que falan eso debía ser siempre no teniendo porque una forma y un poco que eso está en el materialismo dialéctico la unidad de luta es contrario en la contradicción es que vamos a tener esa evolución ese desenvolvimiento yo no sé quizás estoy un poco apasionado por lo que hago por esta teoría y también para mí es una concepción de vida yo creo en esa teoría no es porque la administro en aulas sino la creo por mi día a día y entonces ese entonces Pablo y no yo pienso que yo le voy a hacer yo lembro una vez que yo estaba con el profesor Isauro que yo le tengo tremenda admiración al profesor Isauro como digo y me convidía a una banca de doctorado en la feria del grande y estamos en la playa de Bombeaja en Natal comiendo un pecho tomando una cerveza y él él fala brincadeira más gosta de hablar de ciencia en esos momentos y él me dice a mí así me pensaron ¿cuál es el principal objetivo de los profesores? ay yo falei un monte de cosas dice no no se trata dice oye qué vergüenza llevo aquí a una banca de doctorado y no soy capaz de responderte esa pregunta entonces no sé si sabe o se sabe dice colocarlo a pensar primero es como Oscar decía y otra cosa esta teoría cuando yo trabajo que estoy ministrando didácticas para la graduación muchos de esta forma como trae la teoría bate o ayuda a muchas competencias a la base nacional como curricular eso es lo que yo falo con mis estudiantes y esa competencia o la teoría la forma en que la trabaja permite construir hipótesis ese es un monte de cosas yo tengo esa discusión con los alumnos que tienen la teoría y dicen vamos a ver cómo la teoría puede ayudar cómo puede ayudar a esas competencias entonces Paulino yo realmente pienso voy a decir otra cosa que yo pienso que yo tengo tremenda brilla con mis colegas de departamento y tengo brigas con grandes grupos en Brasil y a veces doctorados con reconocimiento importante la didáctica debe tener dos grandes componentes que está vinculado a la lógica a la calidad del contenido mas también debe tener una teoría no sé si psicológica cognitiva neurociencia que diga cómo se aprende eso para mí es una cosa imprescindible yo le digo también a mis colegas mis colegas en matemática que son los matemáticos son radicales yo pienso que los peores a veces son los matemáticos porque dan tanta fórmula tanta cosa y tiene que aplicar eso y y cuánto tiempo se pierde un alumno en la educación básica haciendo cosas que no contribuyen a pasar a una ciudadanía no contribuyen nada y más voy a decir otra cosa más muchas veces los matemáticos fisiocímicos geografía una área en su área son muy rigurosos no puede faltar nada que van a dormir y cuando llegan a la universidad son profesores ah la educación puede ser empírica de cualquier jeito no será que hay una contradicción en nuestras universidades en la formación de profesores imagino que a Paulino le tiene que pasar igual somos rigurosos en la ciencia en otras mas para ser profesor se puede ser de cualquier jeito yo pienso que para mí es importante ya estoy hablando de la teoría de Garperin así que las teorías cognitivas deben ser imprescindibles y estar siempre presentes en la formación de los profesores yo no digo que esta sea la mejor teoría nosotros también no trabajamos con otras teorías quizás esta es la que más pesquisamos donde tenemos contribuciones pero nosotros también defendemos mucho la teoría de aprendizaje significativa de Aus con toda su evolución también defendemos la teoría de Piaget principalmente su evolución para la teoría de los campos concentrados de Benos Benos es discípulo de decir que esa evolución claro que estas teorías tienen crítica brigan y tú lees un poco estos autores brigan con Piaget mantienen esos discursos y así pueden existir otras teorías más afrentes yo soy paulino para fechar esta parte yo soy defensor sí de las teorías inclusive y que eso debe estar en el curso de matemática nuestro después de muchos años de discusión yo coloquei la disciplina psicología de la educación matemática pero que colocamos dentro claro que tengo que hablar de un lenguaje muy simple nosotros discutimos historia cultural estas ramificaciones teorías de aprendizaje significativa su evolución hasta moreira aprendizaje crítica así que también ver estas teorías con su valor humano no cognitivo también y también ver no estudamos y que después eso se utiliza de forma permanente yo no abro mal con mis alumnos si yo ministro didáctica hay que usar teorías cognitivas esta teoria cognitiva informática hay que usar teorías cognitivas así que ya no saben que con cada que llega a mí no permito ninguna disciplina de esa área de educación si no usamos esto y otras cosas también tienen tendencia a usar matemática y tal yo pienso que para mí esta es una discusión grande yo me imagino que estoy aquí entre personas de la educación pero si yo quedara con matemáticos físicos radicales no voy a dar pojada aquí porque iba a comenzar una discusión que nunca íbamos a acabar tú vive en la federal y me imagino que quizás tú no tanto porque tengo departamento de pedagogía pero yo estoy en un departamento de matemática entonces las discusión son grandes grandes Dildo Dociane Dorane y ¿quiénes son los que están aquí? ¿Son profesores de universidad de la República? Sí son profesores son estudiantes de mestrado también ¿se presenta? Buenas tardes ¿Va a la José? Buenas tardes ¿Tudo bien? Yo no voy a por de matemática yo soy profesora de lengua portuguesa pero me interesé porque el mi contexto mayor dentro las escolas lo que yo hablaba con todos era sobre a esa Esta sequencia didática, el trabajo de la didática es primordial en todas las materias. Y saber cómo el alumno piensa, ¿qué está me escuchando? ¿Está o no entendiendo que es lo más importante? Y me gustó mucho de la explicación sobre todos los tipos de segmentos que el señor colocó para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luciano, por sus palabras. Debo decirles otra cosa importante. Cuando hice una pesquisa en este doctorado, uno de los grandes problemas que nos encontramos era la interpretación en portugués. Claro, yo no sé de qué estado es José, pero aquí en nuestro estado prácticamente los alumnos no hacen relación. Lo que se hace es más gramática, las pruebas son objetivas. Yo tengo una brincadera que yo falo más me estudiando. Yo a veces quería ser diputado, senador, presidente. No me guste de política, escúchale lo que voy a decir. Yo iba a hacer una, iba a lutar por una pesquisa, iba a lutar por una ley, no sé, que eliminara las pruebas objetivas de marcar. Y Luciano, los alumnos no pueden saber escribir porque todas las pruebas son de marcar. Yo no sé de dónde voy a decir. Y nosotros encontramos ese gran problema en nuestro estado, ¿no? Oye, es un exagero. Yo no sé... No sé. No sé. No sé. No sé. Existe la persona leer o, al contrario, saber escribir sin saber leer muy bien. O saber saber escribir si nunca leo. Los dos están juntos en todas las matías. Yo tenía un amigo que daba aula conmigo de matemática. Yo lengua portuguesa y él matemática. El mayor problema de los profesores en matemática es en la leitura. Es en la interpretación de la leitura matemática. Porque si él no sabe una leitura, él solo tiene aquel letramiento básico, que es en Fundamental 1, por ejemplo. Yo no sé, ¿cuál es el país del señor? Yo no sé en cu. Yo no sé como que es ahí a división del ensino básico, ¿no? Si el ensino básico ahí, aquí hasta el quinto año, porque yo también soy aposentada, aposenteí hace dos años, entonces yo estoy aún así muy dentro de la educación. Y yo sinto mucho esta situación en el ensino básico 1, que es hasta el quinto año, que es enseñado a matemática, es enseñado a leitura, a ciencia. Y cuando ellos llegaban para mí, en el sexto año, yo via alumnos que no conseguían interpretar. No conseguían, si yo contase una historia básica, una fábula, y pediese para ellos reescrever, ellos no conseguían colocar el pensamiento en el papel. ¿Cómo que puede? ¿Cómo puede llegar a ficar 5 años en sala de aula y no conseguir colocar el pensamiento en el papel, a través de las palabras? Entonces, eso me indignava demasiado. Yo llegaba a una conclusión, porque como una profesora de sexto año, que tiene 50 minutos de aula, juntamente con otro profesor de matemática, que también tenía más 50 o dosas aulas, una hora y media, o de historia, mira cuántas dificultades ese aluno iría tener en el segundo ciclo, que sería del sexto año que iría hasta el nono, que el señor estaba hablando del octavo año. Será que va a ficar solo en el x la vida inteira, solo en la marcación? Él tiene que pensar, él tiene que hablar y tiene que saber escribir esa palabra. Y está aquí en Brasil. La dificultad está muy grande. Está una defasaje muy grande del ensino. Y yo creo que nosotros estamos hablando, creo que usted debe, el señor debe haber visto en las reportajes, ¿no? La profesora falecida. Pero eso todo está vindo ese caos de indisciplina por falta de entendimiento de lo que es una escuela. Yo creo que los alumnos están sin pensamiento para la discusión. Ellos no saben discutir, ellos saben se agredir. Yo creo que está fallando mucha cosa en nuestro ensino aquí en Brasil. No, yo voy a hacer un comentario un poco de Cuba, ¿no? Déjenme decirle, yo llegué aquí a Brasil, para el mundo sano. Lo voy a colocar en el texto, llegué un poco después de la caída del muro de Berlín. Porque lo voy a colocar un poco después, pero para Cuba eso es importante, ¿no? Yo llegué aquí en 96, ¿por qué el muro de Berlín? Porque la situación económica de Cuba ficou deteriorada después del muro de Berlín. Y entonces, quiera o no quiera, los investimientos son importantes. Voy a hablar un poco de la época de oro de Cuba, ¿no? De la época de oro donde yo se veo falar un poco de esa discusión. Yo se anía todo. En Cuba nunca yo hice una prueba de objetivos. O sea, eran pruebas todo el tiempo subjetivas que había que escribir. Y entonces, eso me chocó mucho cuando yo llegué aquí. Yo a veces venía, me llegan los alumnos y me quieren hacer pruebas diagnósticas, pruebas. No me pasan pruebas de marcar. Eviten eso, porque ahí yo no puedo evitar. Si ustedes hacen una pesquisa y tienen que colocar eso, porque tenemos que hacer la pesquisa y la escuela permite. Además, tenemos que buscar un conjunto de preguntas. Sí. Tenemos que hacer. Además, mi luta es esa. Mi luta es esa, que eso no debía existir. La luta tiene que escribir, interpretar, pensar, relacionar. ¿Está claro? Durante mucho tiempo la educación cubana se fundamentó en la teoría de Galperi, en la teoría de la historia cultural y yo voy a hablar de los sucesos de Cuba. No voy a tocar el tema de política que es bien político. En ese aspecto, yo tengo que reconocer que hasta esa época que viví en Cuba, realmente tengo el orgullo de haber vivido en un lugar donde yo vi grandes progresos en la educación. Y tengo que reconocer que muchas de estas cosas que estoy hablando se aplicaban y funcionan. Y eso. Y funciona. Oye, las cosas no están igual que antes. El país mudó muchas cosas. No quiero colocar. Por eso yo falo antes de Muro, Berlín, colocar en un momento histórico cubano. Incluso, hasta la propia educación. Oscar, no sé si me puede comentar, Oscar, el ministro de Educación de Cuba, si no me falla, vecino Alegre, de Oscar M. Tecutan, fue orientando de tal y sino. Y él trouxe, él fue ministro de Educación Superior y él trouxe todo eso para las universidades. De cómo se trabajaba, esa estrategia de aulas teóricas, pasé. Eso era algo que yo lo vi cuando yo era estudiante en la universidad. Inclusive, voy a votar a hablar de Galperín y Mamú. Voy a hablar un poco de la universidad y de las escuelas. Voy a hablar un poco. Voy a hablar un poco de una experiencia vivida así como un sistema. Porque, déjame hablar de una cosa. Si el profesor Isauro, que para mí es el pesquisador muy importante en Galperín y Galperín y Talicin aquí en Brasil, fijara aquí él vive de decir no, este sistema funciona como un sistema no para hablar en un bimestre, en una pesquisa de mestreo doctorado. Él fala como un sistema como todo que él vivió eso en Cuba y su tesis de doctorado fue premiado y él ficou muy perto de esos grandes chefs y pesquisadores. te voy a hablar de la universidad como estudiantes. Por ejemplo, las aulas tenían un sistema más o menos de ese tipo. Había aulas teóricas, esa BORI, en la primera vez, había un sistema de aulas prácticas de saber hacer y había seminarios para expresar y discutir. Así que, esos eran tres tipos de aulas muy comunes en las universidades, en los cursos de forma general. más tenía otro elemento que yo defiendo mucho en la educación que es la creatividad. La creatividad debe ser la cumbre del aprendizaje y que eso está en la cuarta etapa del proceso de gamperin que es transferir. Así que, en esa contradicción entre lo conocido y desconocido que se coloca, yo cuando voy a dar solución yo puedo reproducir cosas que yo sé, más yo puedo reproducir mis métodos, conceptos que yo tengo, yo los transferí, formo y ahí tienen diferentes niveles de creatividad. Y cuando nosotros estamos en las universidades que para mí para hacer el bachillerato en matemáticas fue más difícil que el doctorado, te lo digo, no sé si para Oscar es igual, mi amigo Alberto cubano aquí también me decía lo mismo. Las pruebas durante el semestre no es, uno se ganaba el derecho a hacer una prueba final. y al llegar a esa prueba final eran pocos. Y la prueba final era preguntas de formas que eran nunca vistas durante el curso. Así que, había un nivel de creatividad altísimo. y yo estudiaba en el mes ascender de las vías, Oscar estudiaba en la Habana que era la más importante del país y si los profesores colocaban cosas muy fáciles para que lo expulsaran de las universidades. Así que, había cosas que no estaban muy certas, ¿no? ahora no voy a elosear. Pero bueno, yo lo que voy a elosear un poco que era de trabajar pensando en la creatividad. Y yo pienso que la educación tiene que estar en esa dirección. Claro, yo reconozco que de alguna forma nos preparaban para la creatividad, ¿no? Porque eso no es algo nada. También en la educación básica, yo pienso que existía también ese tipo de trabajo no en todas las escolas, más que había un conjunto de escolas que trabajaban en esa dirección. A veces con algunas discriminaciones porque, por ejemplo, yo estudié en Cuba en una escuela ébite. Lo único bonde de Cuba es que tenga más dinero, tenga el mismo derecho a la educación. Eso es una cosa que yo tengo que reconocer ese privilegio. Si yo estudié en una escuela en que la nota para ficar en la escuela era de 85 puntos. 85 puntos. Quien pegaba menos 85 iba a ir a otra escuela. Y un poco que la escuela trabaje un poco esos elementos más creativos porque él no estaba interesado mucho en el 70. 70, a veces en una turma que yo estaba en una prueba de matemática la mitad de la turma pegaba 100 puntos. No era mentira. Y a veces una pregunta que era bien difícil o que eran preguntas con nivel de creatividad. Claro, eso eran algunas escolas más había bastante en el país y nos direccionaron a ese camino. de alguna forma la escuela trabajaba yo diría con ese modelo de la etapa pegar perín en ese modelo que estaba ahí. Yo diría que fue la época de oro. Yo estudié en la educación. Yo entré a la universidad en el año 80, entonces fueron en los años 70. Yo diría que una época de oro, una época de oro. Pero también la teoría de la historia y la historia de la cultura tiene algo que también Oscar fala que es una teoría que tiene algo que no tiene otra teoría en el mundo. Déjenme explicar qué es lo que es. No es que sea la mejor teoría. Lo que aconteció de sistemas de dictaduras en la antigua Unión Soviética y Cuba, esos países, tiene su lado negativo, más tiene un lado positivo de más. ¿Qué sucede? Durante toda esa época hasta la época de la caída del muro y un poquillo más para frente porque cae el muro de Berlín y las cosas no cambian de ahora para luego. No cambian de ahora para luego porque tiene un proceso de cambio. La única teoría que se podía utilizar en la antigua Unión Soviética en todos los países comunistas y Cuba era la teoría de la historia cultural. Entonces había muchos pesquizadores, los pesquizadores cubanos pidiendo para la antigua Unión Soviética, los polacos, los checos y los labios. Había un intercambio impresionante de pesquisa, de dados, de cosas avanzadas, pesquizando. Y eso permitió que la teoría se consolidara, un fundamento filosófico muy fuerte. Eso permitió que la pesquisa acumulara tantos dados, tantos intercambios, que yo pienso que no exista otra teoría en esta área de educación que consiguió hacer eso. Entonces, yo pienso que es una teoría muy rica, tiene muchos dados. Inclusive, algunas se han cuestionado si la influencia política de dictadura en esos países obligaba a forzar los resultados. No, no, podrá existir que en la dictadura se obligan las personas a hablar una cosa, pero está clarísimo, clarísimo, que es una teoría eficiente y con resultados. Eso yo lo defiendo donde quiera que estoy. no defiendo el gobierno cubano, por eso como motivo que estoy aquí, más que hablar de esta teoría, decir que es una teoría que se puede aplicar y otra cosa, esta teoría no tiene nada que ver con izquierda, con unismo. Es una teoría que es independiente más, que tuvo un desenvolvimiento positivo, experiencia extremadamente interesante y que yo pienso que quien la utilice puede fundamentar venda. Yo siempre he hablado y un poco que defiendo un poco mi sábado, por ejemplo, digo a la escuela aplicación, en vez, no será que la escuela un día y que usted pedagogía está muy fuerte, no sería interesante un día, no tengo esta teoría, tener una teoría coherente de explicar un proceso y que todo no trabajara, eso funciona, eso funciona. Entonces, esta teoría yo pienso que sería más eficiente no como un sistema de una escuela toda, no digo Brasil que es muy grande, más como un sistema puede funcionar y lo vivió en Cuba demostró que funciona, que funciona, que funciona. No sé qué Oscar puede decir, Oscar, tú tienes un poquito más de edad que yo, no te estoy colocando más bello, los hombres no tenemos ese problema a hablar de edad, las mujeres no vos también, demás lo saben cómo hablar. Entonces, no sé, Oscar quizás vivió, tiene un poquito más sano que yo y quizás vivió un poquito más esa experiencia con esos pesquisadores cubanos formados en la antigua Unión Soviética y también Oscar tuvo un tiempo que pasó curso en la Unidad de la Habana y intercambió con esos pesquisadores. No sé si Oscar quiere comentar algo sobre eso. Oscar, ¿me escutó? Está en el mudo, está en el mudo. Oscar, ¿está en el mudo? Oscar, ¿está en el mudo? Sí, ¿está en el mudo? ¿está en el mudo? ¿está en el mudo? ¿está en el mudo? yo voy a ligar para él, pero voy a colocar el mudo parece que él está iluminado ah, ya yo viví la educación superior porque la universidad cubana era mucho elitizada había muy pocas universidades en el país ante la revolución y los profesores no tenían ningún compromiso con el aprendizaje de los alumnos cuando vino la revolución la mayoría de los profesores de las universidades que eran apenas tres universidades en el país la mayoría fueron se fue del país fueron para Estados Unidos la mayoría España otros lugares y la universidad fue como sin profesores experientes muchos alumnos daban aulas en los años inferiores a los que ellos estaban hasta que fueron llegando profesores formados y sobre todo muchos en la Unión Soviética hubo una cooperación muy grande en esta época en 1976 ya habían pasado más de 15 años de la revolución se institucionaliza el país y precisamente comienza a aplicar la teoría de la historia y la historia de la historia y organizar el sistema educativo en las universidades y fue una grande revolución yo prácticamente estaba llegando recientemente graduado a la universidad donde yo trabajé más de 20 años y viví en ese momento de transformación para un ensino totalmente sin la menor didáctica posible la menor no había era raro encontrar un profesor que tuviera para un ensino metodológicamente organizado en una teoría de aprendizaje ¿no? y eso claro duró un tiempo ¿no? para establecerse ¿no? no 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 dejó de ser traumático esos primeros años porque el profesor tenía la convicción de lo que importaba era su doctorado ¿no? él sabía y pronto y el alumno el papel del alumno era virarse como se dice vulgarmente ¿no? no no tratar al alumno como algo importante en su vida profesional ¿no? a veces el tiempo de aula era pequeño y el profesor se dedicaba más a la pesquisa y así se fue introduciendo ¿no? fueron apareciendo los pesquisadores la mayoría formados en la propia Unión Soviética con esa teoría y trasladarla al medio de las universidades cubanas ¿no? con un sistema de avaliación ¿no? con un sistema de avaliación también muy riguroso en ese sentido ¿no? y se fueron convidando ¿no? especialistas de todo el campo socialista Cuba tuvo una grande cooperación en el área educacional ¿no? por año los cubanos que van a estudiar a la Unión Soviética no iban de avión iban de barco porque eran miles miles por mucho tiempo la la mayor cantidad de graduados universitarios que salía todos los años era de los que estaban en la Unión Soviética ¿no? eran por miles que venían y se fue construyendo un sistema educacional bastante sólido ¿no? de mucha exigencia pero que uno realmente después agradeció ¿no? al inicio uno nos gustaba ¿no? de tanta exigencia como alumno ¿no? como alumno afín ¿no? pero después agradeció porque cuando comenzaron a evoluir y aparecieron los sistemas de informática los computadores muchas de esas cosas fueron a su vida con mucha rapidez aquellos alumnos que nos habíamos formado en un sistema de mucho rigor ¿no? y cuando nos vinimos a trabajar a Brasil que fue por un convenio ¿no? tipo más médico los alumnos ficaban asombrados ¿no? de cómo nos preocupamos porque los alumnos aprendieran ¿no? que ellos no veían la mayoría de sus profesores ¿no? y no lo veíamos como una cosa natural ya eso fue en los años 90 y ya llevamos mucho tiempo de experiencia en el sentido de aplicado a nuestros alumnos en la universidad cubana ¿no? yo pienso que que es importante ¿no? uno utilizando un poco una frase de Carlos Mar ¿no? ¿no? no tenemos en la educación brasileña una etapa educacional prehistórica totalmente prehistórica ¿no? 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 no 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 tiene sentido tratar tratar la ciencia educacional la pedagogía como algo vulgar no como algo de ciencia ¿no? y y en ese sentido nos está faltando mucho a nois ¿no? y si yo 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 también considero igual que decía Héctor que sin un sistema completo en una escuela es mucho difícil tener resultados a longo prazo uno de esas apenas marcas ¿no? los alumnos agradecen nos pueden nos ven en el tiempo pero después a veces es un grado de área en medio de un océano ¿no? y no se no se avanza mucho ¿no? y al final es lo que tenemos ¿no? yo pienso como decía la profesora anteriormente que hay una responsabilidad muy grande de la educación en términos de cómo la sociedad brasileña reage ante los problemas fundamentales ¿no? que existen hoy sobre la humanidad fundamentalmente y sobre todo relacionado con los derechos humanos la democracia el cuidado del medio ambiente y y en ese sentido no hay no hay progreso ¿no? no hay progreso realmente es mucho lento y uno a veces pregunta ¿será que da tiempo a eso? porque ya no estuvimos esos cuatro años de trauma ¿no? ahora repetirlo después yo yo tengo certeza si no estamos seguros de no repetir también otros cuatro más años de trauma en el país ¿no? y de cierta manera parte de eso ¿no? de considerar la educación como algo secundario desde todo punto de vista y no como una prioridad en la formación integral y crítica del ciudadano como tal ¿no? y en eso la teoría historia cultural es mucho precisa ¿no? es mucho precisa ¿no? como decía Héctor no hay teoría educacional en el mundo entero que tenga acumulado la cantidad de datos experimentales que se tiene acumulado con la teoría historia cultural por el bien o por el mal pero esos son los datos ahí para uno poder analizar y comprobar y verificar donde están los puntos a ser mejorados y aquellos donde deben ser consolidados efectivamente Oscar es muy triste nosotros que trabajamos en la pedagogía cuando nos queremos en primer lugar que son varias caixillas de pensamientos individualistas sin pensamiento coletivo y que en pensar que estamos trabajando para una formación de futuros profesores y ahí se da de una forma muy muy superficial infelizmente después que a gente en la universidad adquire a avaliación o estágio probatorio ahí a acomodación llega y ahí va embora todo entonces nosotros no tenemos el tratamiento como dice José aquí o Brasil cada vez más o Brasil a cada gobierno muda política educacional eso afectando la sequencia de los años de los alumnos no existe una política educativa existe políticas de gobiernos de acuerdo de los formando otra formación para la humanidad, para el ser humano, ¿no? Y ella ser feita aligeradamente, lo que resulta que Pablo Freire dice una cosa fuerte, que un médico, por negligencia, deja escapar una vida de sus manos, pero un profesor incompetente, ¿sabes? Él assassina varias generaciones, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Diga, Dora Ney, pasa la palabra. Buenas tardes. Prof. João Paulino, partiendo de su palabra, yo ahora estoy en una coordinación pedagógica, en una escuela municipal, y yo direcionei el primer encuentro pedagógico con los profesores, y yo estaba hablando para ellas justamente de esa seriedad, de esa responsabilidad, que a gente tiene que tomar consciencia de que a gente está trabajando a formación de muchas personas. Falei, ¿se ya pararon para pensar? Yo tengo profesores ahora en mi equipo que tienen 21 años de docencia. Yo hice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se ya pararon para pensar? ¿Cómo se influenció los sus alumnos? ¿Cómo se trabajó esa formación? ¿Nos 21 años de ejercicio de docencia en el ensino fundamental, en la educación básica? ¿Vocé ya pararon para pensar en eso? Y ahí a gente percebe que, como dice la profesora Edith en la aula inaugural de esta semana que pasó, a gente percebe que son profesores que tienen aulas inconsequentes sin la intencionalidad pedagógica clara. ¿Voy haciendo así por hacer? Y hoy en la educación municipal, que es primero o quinto año y educación infantil, pero específicamente en educación, en el ensino fundamental inicial, en el primero o quinto año, es muy difícil. O señor dijo así, ¿a gente precisa saber que un docente, para ser, para ser, el ejercicio docente, tiene que tener inúmeras competencias. Só que hoy, no município, se observa que la principal competencia y única es que sepa obedecer, baixar la cabeza y cumplir, porque es un ensino estructurado. Y se necesita cumplir aquello a la risca, como si fuera solo para ejecutar. Es solo ejecutar. Y yo, del lado de fuera de la administración, en la sala de aula, yo me preguntaba si conseguía. Yo conseguía adaptar, yo trabajé en el primer año por dos años, en los dos últimos años, y yo conseguía adaptar aquel ensino estructurado allí y trabajar en algunas veces con la resolución de problemas, trabajar situaciones diferenciadas del contexto local. Pero mis colegas no conseguían, y las quedaron preguntando Dora, yo no consigo entender como conseguí hacer eso. Y yo dije así, da mucho trabajo, da mucho trabajo, se adequó a eso. Ahora, cuando estoy finalizando mi pesquisa de campo, yo fui leer sobre el IAB, pero leer no que ellos dicen, porque la formación que viene, la formación pedagógica que viene, como teve décima semana pedagógica en janeiro, por los profesores municipales. Es una formación maravillosa, que habla de autonomía docente, que habla de criatividad, que habla de aulas criativas, en visión de formar esa criticidad, de trabajar y tal. Pero ahí fui ver que realmente, cuando fui pesquisar y leer, de João Batista Oliveira, que es el principal autor, la dono parece del programa, del instituto, ahí usted va a ver que, y él dice con todas las letras, no es para autonomía, es para ejecutar solo. Entonces, ahí a gente percebe, por eso que es difícil, ¿no? Trabajar un poquito con la autonomía. Y ahí acaba que, y yo digo eso, profesor, que es necesario apenas la habilidad de, yo até usei esa expresión, de cumplir tabela, ¿no? Porque es tan fiscalizado, es tan rigorosa, esa cobranza en cumplimiento del ensino estructurado, que a gente fica meio que sin tiempo para pensar, porque a gente tem que preencher muchas tabelas, muchos relatórios, y ahí a gente fica sin tiempo para pensar. Entonces, hoy, infelizmente, está se focando en dos elementos en el ensino fundamental inicial de Boa Vista. ¿Cuáles son ellos? O ensino estructurado, ¿no? En sí, que pega todo o tempo da gente, y el cumplimiento de los prazos de ese ensino estructurado. Só eso. No, no deja espacio para otro. Y detalle, yo fico muy preocupada, porque en esa semana yo dije, yo dije, ¿visteis no necesito me entregar esto aquí? No, vamos a hacer de otra forma esto aquí. Y achei un jeito de hacer un determinado instrumento, ¿no? De acompañamiento. Só que nosotros somos dos coordinadores en la escuela. Y otro coordinador, ahí a directora concordó, ella dice, ¿está certo? Porque yo dije, nuestro trabajo está se resumiendo en burocracia y burocracia. Y a gente precisa enseñar. Y no es cumpriendo burocracia que a gente está trabajando por autonomía y por todo eso que a gente habla tanto. Y ahí a directora concordó conmigo, assinó en baixo. Ahí levantó la mano el otro coordinador y dice que necesitaba cumprir, que necesitamos cumprir. Exactamente, el profesor João Paulino es ese mismo, el profesor Juan Batista Araújo de Oliveira. El presidente del Instituto Alfueberto. Y ahí le dice, ¿no? Nos necesitamos cumprir, tenemos que hacer eso. Y él choró hablando de lo que era necesario cumprir. Burocracia, burocracia, burocracia. Y yo fiquei perplexa de ver él chorando porque a gente tiene que cumprir todo de lo que es la risca. Y era eso. Gracias, profesor. Dora, yo te iba a preguntar algo, pero usted respondió más. Quiero acercitar algo que usted dice. ¿Tú eres de Boa Vista? Yo te iba a preguntar de qué municipio tú eres, ¿no? ¿Tú eres aquí de Boa Vista? Sí, yo moro aquí en Boa Vista. Ah, está. Ella hace un mestrado en educación con nosotros. Ah, está. O FNN. Ah, está, ok. Dejame hablar un poco, le voy a hablar de lo que yo falo para mis estudiantes, ¿no? Ya yo tenía muchas brillas profesionales hasta la Universidad Federal, ¿no? Y muchas de esas brillas yo le ganaba con la teoría, con este preparo, ¿no? No sé, estoy hablando porque, quiera o no quiera, el Pablo nos habló algo de lutar un poco por nuestros derechos, las cosas, y eso es una realidad. Me disculpa si alguien piensa lo contrario, mas el gobierno que pasó anteriormente, sin palabras para la educación, ¿no? Ni comentar aquí porque nos pasaremos discutiendo mucho tiempo, ¿no? Más yo le digo un poco a los profesores y a todos los que estamos aquí, que a veces podemos usar la teoría. Es importante a veces salir a lutar, gritar, hacer las cosas. Más a veces tenemos que lutar de otra forma. Por ejemplo, una vez en la Universidad Federal, yo fui representado en el PIB de matemáticas. Yo voy a ofrecer un poco de historia para entenderla, para llegar a el mensaje que yo quiero colocar. Y el PIB funciona en un proyecto institucional del gobierno federal para llevar la práctica a la sala de aula de los licenciados. Es un proyecto institucional y está en su proyecto que se construye institucional. Yo quería colocar, porque en el curso de matemáticas, los alumnos estaban trabajando con la teoría, esta teoría, Galperin, construyendo didáctica, y yo, muchos de mis alumnos, cuando yo estaba en el PIB, eran mis alumnos de didáctica y estar. Y yo utilizaba todo ese intercambio en la disciplina y decía, ah, el proyecto de matemáticas tiene que tener una didáctica construida en la teoría cultural y Galperin. Bueno, ahí comenzó una discusión que no me querían colocar. Y eran unos argumentos absurdos también. Por otro lado, una vez, tuve, Paulino, una discusión ahí, un poco con pedagogía. Por otro lado, el curso de matemáticas se separó en alguna disciplina de educación. No es porque yo pensaba que la educación no tenía preparo, todo lo contrario. Yo siempre digo mucho obrigado al curso de pedagogía federal, que ayudó a la licenciatura cuando nosotros no le damos ninguna importancia a la edad pedagógica. Más siempre era del principio que yo digo que para trabajar algunas disciplinas a pedagogía era muy complicado a través de didáctica, con matemáticos, físicos, porque yo soy de la persona que se debe integrar. No, son dos brías que yo compré de grande en la universidad y yo lo resolví todo eso con teoría. Ahí cogí la teoría cultural, pegué esta que está aquí. Dicen, no, eso que vosotros me están diciendo no es correcto por esto, por esto y por esto. Bueno, déjenme decirles en conclusión que yo chegué. En los dos lugares me dejaron tranquilo, porque cada vez que me insultaban del punto de vista persuado, yo me calaba la boca y decía no, vosotros no me respondió científicamente a lo que estoy colocando. Eso es, doriné y les digo a todos, a veces cuando en las escolas el clima se coloca quente, usen la ciencia para responder. Y cada vez que le tenten ofender cualquier cosa, dechen la ofensa sin importancia. Intenten colocar la ciencia y demostrar. Y yo les voy a decir, esos son ejemplos míos. Yo tengo una vez un alumno mío que me siguió esa experiencia. Y utilizó la que, estoy hablando de argumentar la teoría de Garperín, la teoría de la historia cultural. Claro, cuando tú argumentas, tienes que tener cuidado que tú fales en el lenguaje del grupo, tú no puedes hablar en el lenguaje. Tengo un alumno haciendo maestrado, haciendo maestrado con Oscar, que trabajó en una escuela particular. Y ahí escutándome a Oscar, hablando de la teoría de Garperín. Ahí comenzó a aplicar la teoría en la escuela particular. Y ahí, imagínate, esta teoría colocó la pensar, no era de esas listas de ejercicio, no era pensado solamente en investigar, en ciudadanía, todas esas cosas aprendió. Y ahí los pais procesan al profesor. Y la escuela, al momento, lo expulsa. Y él no tenía dinero. Y usa la Defensoría Pública. O sea, acredita que él ganó el proceso. Y me dice, profesor, yo lo usé, lo que aprendí con vosotros en la escuela, en la universidad, en maestrado. Después argumentó científicamente, pues todo, la Defensoría Pública, le goza para el juicio y dice, vosotros tenéis razón. O sea, está acento. No sé, no sé mal o, no lembro mal los trámites. Bueno, yo, 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 en conclusión, yo lo que lembro es, sí, yo siempre estoy diciendo a, a mis estudiantes de maestrado, doctorado y la graduación, que, que luten con la ciencia. Leven la discusión a ese nivel en las escuelas. Y a veces yo pienso que los sindicatos aquí en los estados no utilizan eso. Cuando comienza la discusión, colocan un monte de cosas, aumentaron el salario, acabó la briga. Ya, estamos felices. Pero los problemas continúan. No va a pasar unos meses. Utilizar la ciencia. Explicar. Por ejemplo, el problema en nuestro estado, Paulino, que los profesores estén 30 horas, 25 salas de agua. Y no está el reforzo. No, no está el reforzo. Es como me decía mi alumno en ese doctorado, el reforzo es un derecho a los estudiantes. Ahora, también el profesor tiene que trabajar con la ciencia, ¿no? Tiene que, 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 que colocar su respeto, ¿no? Porque no es así, o qué sé. Yo lo que estoy colocando un poco a pensar, ¿no? Quizás que la ciencia puede utilizarse como un amor, una forma de lutar por nuestros derechos. Y yo pienso que vamos a dar más respeto en eso. Entonces, Paulino, yo soy a favor de todo eso en nuestro estado. Si un día me quieren llamar para discutir, puedo dar gritos, puedo lutar, más, si me quieren llamar un día para discutir las cosas que yo considero que no son certas, usando la ciencia, estoy ahí mismo. Estoy ahí porque eso lo que yo tento fue así como hice estudiante. Así que, pienso que la formación va un poco más a ver en eso. Yo no gosto mucho, en mi sala de aula, ni gosto de manifestarme dos cosas, ni mi posicionamiento político, ni religioso, ni otras cosas que son políticas. Más claro, yo doy pistas de cómo yo soy, ¿no? Porque cuando yo las elecciones pasadas me preguntaban, ¿por qué en vos se vota? Y yo soy en contra de la destrucción del medio ambiente, sobre el respeto a las personas. No era difícil saber cuál era mi apoyo. Y fueron momentos difíciles en la sala de aula. Les voy a hablar un poco de estas teorías. Ya yo falé que yo doy, gosto de atravar tres grandes teorías. Historia cultural, aprendiz significativo y PIAE-Bernot. Así que yo no paro en PIAE, yo gosto de llegar un poco a ver no porque ver no un poco critica a los trabajos. Y como también Historia cultural avanzo porque existe una evolución de crítica a Leontevia. Digo, es parte de la ciencia, ¿no? Yo vivo es parte de la ciencia. Como también tiene Auschwitz, TEN NOVA, TEN MOREIRA, TEN UNA EVOLUCIÓN. No sé, no van a acreditar lo que me aconteció. Ahí yo fui a una discusión y cuando falo de Historia cultural yo falo un poco de material dialéctico y un día al final cuando yo termino mi disciplina de Psicología yo tengo unas aulas que yo faço un feedback comparar las teorías, ¿no? Las cosas, y un alumno se me para y me dice ven acá, profesor, yo me pasé todo este semestre aquí con vos y yo quiero hacer una pregunta. ¿Vocé está autorizado aquí en Brasil a hablar de la teoría de Historia cultural? ¿Por qué achas que vos no debería hablar sobre eso? ¿Qué clase pregunta? ¿A dónde se llega lo que es ciencia? Claro, yo fui ahí muy cuidado y digo que sí, que no quise entender. Yo le digo que tenemos muchos problemas en la formación de profesores, de formar profesores con empatía, respeto, de tener una capacidad de discutir y que yo pienso que las discursas van mucho más a ver de eso. La propia teoría de Historia cultural, yo pienso que yo ahora estoy en didáctica a la matemática y yo tento porque cuando yo llego a través de didáctica a la matemática no da para utilizar todas las teorías. Nosamente dice construir una didáctica fundamental una teoría de aprendizaje. Claro, yo traigo didáctica, posiblemente los semestres hay una tendencia a la educación matemática y yo utilice aprendizaje significativo y así voy a hacer un movimiento de diferente enfoque a pesar que este es el área que yo pesquizo. Y entonces yo defiendo mucho eso. Entonces, este semestre que estoy haciendo, que yo no había pensado a partir de qué me aconteció el semestre anterior que son los mismos alumnos, yo pegué la teoría de la historia cultural y vi cómo ella contribuye por su forma de ser, de trabajar con las competencias cherades y las competencias específicas. Y un poco de esas cosas de respeto, empatía, valor, respeto, yo pienso que tenemos que ir un poco más além de eso que solo la matemática y ahí sí, insisto, no desconectar estas teorías pedagógicas con esas cosas. Tiene que ser una única, es la única forma en que vamos a ayudar a mejorar la educación. Y tengo serios problemas paulinos en nuestro estado en la forma sábana. Los desafíos son enormes, enormes, enormes. Las historias que me acondecen salen a hablar de usted no tiene idea, yo fico preocupado. No respeto las diferentes divergencias religiosas. Y no me falan así, mas yo siento cuando se fala. O sea, uno tiene que estar tocando ese tema de respeto, falando, no tengo historia. Ahora, utilicen la propia ciencia para eso, para ganar credibilidad en lo que estamos haciendo. Así que, la educación es una ciencia. Yo voy a hablar algo que yo falo a mis matemáticos y ellos dicen, se ríen de mí. Cuando vamos a resolver, no sé, una ecuación matemática, algo matemático, usar un procedimiento, es más fácil yo aprenderlo que una educación eficiente. porque cuando estoy haciendo algo en matemática, a veces tengo el control de todo lo que acontece. Mas cuando estoy en sala de aula, para tener una educación eficiente, yo no tengo el control de todo lo que pasa. Es extremadamente complejo. Mas, como dice Paulino, una educación juin, mata más que los accidentes de tránsito o un error médico. Mucho más. Entonces, yo pienso que tengo un gran desafío en la formación de profesores. Dorinei y a todos, utilicen la ciencia en esas discusiones, eviten el bate-papo. Ah, y otra cosa que yo digo, porque dice que existe la resolución, dice, estábamos, tenemos que respetar, mas no solo que creamos esas resoluciones, en la ciencia no esquecemos de eso, mas no nos ponemos el sugestor para que eso sea modificado. Porque cuando estamos y sale a la aula, ah, que dice la constitución, la ley, mas no será que eso está errado, no será que no tenemos que contribuir para hacer esas modificaciones, eso siempre lo que es cuestión, así que la ciencia está acima de todo eso, no quiere decir que voy a hacer lo que quieras, mas ese es el contexto que tenemos que colocar, porque tenemos que crear estudiantes con la capacidad de criticar, pensar, y yo pienso que eso es, y eso, podemos usar diferentes teorías, por ejemplo, esa teoría de Mamuto, una situación, crear mi problema, eso lo hacemos día a día, es un pensamiento, es tratar de buscar cosas, yo pienso que ese es el camino, así que, tiene que ser de esa forma que está ahí, y eso pienso que las escuelas cubanas eran muy buenas, siempre digo eran, porque realmente Cuba, Cuba tiene un bloqueo, tiene muchos problemas, y realmente la situación hoy en Cuba es extremadamente complicada, yo pienso que Oscar vivió época de oro, yo pegué oro y ya me fui cuando estaba por prata o bronce, yo me fui y yo dije, no tengo ninguna de esas cosas, yo pienso que la educación cubana hoy en día está muy mima, ahora, que prepara, prepara, yo tengo que reconocer que mi gran suceso de haber entrado en la Universidad Federal fácil aquí en Brasil, fue mi preparación en Cuba, una palabra extremadamente riguroso, yo con radio a los profesores, más cuando me di cóndice, hola, qué suerte yo estuve en mi vida, pues después, yo fui crianza, estudiante, adolescente, porque no fui diferente, más, Pablo, no voy a hablar mucho más sobre eso, más, eso es un tema que me imagino que vos se discuta, y ya vos me colocó en el grupo y me permite, puedo participar todos los meses, me permite todos los meses en estos tipos de discursos, más resumiendo, usemos la ciencia también para discutir en las escuelas, discutir con los coordinadores pedagógicos para discutir, es la única forma que nos van a respetar. Pues, gracias, Eito, gracias a Oscar por el tiempo de ustedes, gracias a todos también por el tiempo de sábado, que podría estar se preparando para muchas otras cosas, y yo creo que no se encerra aquí, quizás a gente puede volver más en otra ocasión, ya que está ahí, si Oscar quise también yo lo le agregué en el grupo, y la idea es esta, que a gente o Hugo que propôs este grupo no Brasil inteiro, y abre bastante una posibilidad de diálogo con Héctor y Oscar, entonces es interesante que a gente va a ver varias otras prácticas en sala de aula, precisamente por este vazio, fue como nasce este grupo que está en el segundo encontro, apenas, sí, y ahí a gente va se ayudando mutuamente, pasa la palabra Dora. Professor, solo sugerir, ya que el profesor Héctor está aquí, yo ya conocí el profesor Héctor del currículo, yo ya asesí cuando estaba seleccionando mi metodología de pesquisa, yo li mucho y yo achei muy interesante, solo que sería muy bueno, él traje un debate también sobre aprendizaje significativa, él tiene amplas producciones sobre eso y yo guste mucho de leer, pero es mucho mejor a gente escuchar, porque vamos preguntando, solo sugerir esta temática para que él pueda en otra oportunidad traer para nosotros también, si posible. Ahí el convicto. Es un placer, es una de las teorías que también estoy muy apasionado, que tiene muchas similitudes, que tiene puntos de convergencia y divergencias, y ya no debemos formar polémica con esta teoría, porque tenemos un artículo que dice aproximación de la teoría de Galperin con aprendizaje significativa, que fue un artigo polémico para ser publicado, porque nuestros colegas de historia y cultural no quieren la aproximación, pero las personas de aprendizaje significativa son más avientes, son un grupo más avientes. Quieren aproximar los dos extremos de Guerra Fría, ¿no? De Guerra Fría, entonces, no somos, os cariños somos muy avientes, somos de la teoría de historia y cultural muy avientes, que permitimos todo eso es intercambio, entonces, fue así, nosotros enviamos el antiguo papá a una revista de cierto cual y lo rechazaron, entonces, dos revistas, entonces, yo le decía a la revista, explíquenlo, no nos querían explicar el porqué, y ahí lo enviamos para otra revista de mayor cual, más, del grupo de aprendizaje significativa, no de historia cultural, y lo aprobaron en menos un mes, y entramos, y ahí nosotros, es un poco de polémica sobre eso, e inclusive, si tengo experiencia así, yo tuve hoy, la sexta pasada, tuve una, una experiencia muy linda, ¿no? muy bonita, que no es primera vez, estar en la banca con Moreira, Moreira, no sé si conoces a Moreira, que, para mí, la persona, una de las personas más importantes de aprendizaje significativa en Brasil, y estaba en una banca de Adriana, que es el colegio de aplicación en la Universidad de Burgo, ¿no? Fue online, ¿no? Entonces, participé un poco de la experiencia y tuvieron una discursa un poco, ya en una universidad española, que es una universidad más, posiblemente, la más importante de aprendizaje significativa en España, ¿no? Piso que es la principal, ¿no? Entonces, Doriné, ¿te puedo hablar de lo que yo pienso? ¿Hasta dónde llegan nuestras experiencias, nuestros puntos de que pensamos en la teoría? Oscar también, ¿no? Oscar también, Oscar, ahora sí, Oscar también tiene algo mucho mayor que él, que él gosta de hablar mucho, se le interesa también, que son disciplinas, que es sobre la evolución de PIA para los campos concentrados de Bessno, porque Bessno es matemático, ¿no? Y un poco que Bessno influenció bastante en la formación de los PCN en Brasil, y Oscar puede hablar sobre eso, si atrás hay alguien de la teoría de PIA y quiere ver la evolución para Bessno, sería interesante, ¿no? porque yo gosto mucho de la teoría de Bessno, mas gosto mucho como su discípulo criticó a un mestre y como tuve esa bursa y fue muy interesante ese trabajo, ¿no? Dorisney, independientemente de eso, si vos te entiendes, yo te voy a hacer otro convite, puede ser aquí, yo tengo una disciplina que yo ministro en el mestrado en el ensino de ciencia que va a comenzar en los próximos días y ten una sala de aprendizaje significativa, si tú quises poder ir a la sala de aula a escutar a mí, Oscar, yo estoy físico y Oscar desde la paraíba da aula, y ahí formamos tremendas polémicas en eso y vamos a tener varias aulas. Dorisney, estás convidado, Paulino, pasa mi WhatsApp, entre en contacto y yo te convido, independientemente que aquí un día podamos discutir eso también. Ok, profesor, muy agradezco. Después yo pego su WhatsApp con el profesor Paulino. Ótimo. ¿Alguna palabra, Oscar? Vamos cerrando. Ah, no, obrigado ahí, yo estoy también interesado, siempre, estas discusiones son muy interesantes, ¿no? Y uno va aprendiendo uno al otro y en vos, ¿no? Yo acho que uno imaginar que el proceso de aprendizaje por su complexidad pueda ser agrupado en una única teoría parece algo ainda poco factible, ¿no? Por eso uno acha que es mucho mejor ir buscando lo mejor de cada teoría y tratar de declarar un proceso complejo, no es fácil, no aproximar teoría no es una cosa así simple, uno puede cometer errores muy graves, como querer aproximar teoría filosófica, ¿no? más vale la pena, ¿no? uno tratar de no abrir trincheras, ¿no? no fijar lo mío lo mejor y lo resto no presta, ¿no? Hacho que no es una posición correcta y mucho menos dentro de un ambiente científico, ¿no? Siempre estar abierto a la discusión, al análisis, a saber quién tiene mayores contribuciones o no. Y no, esta es una cosa muy importante que últimamente le estamos dando también importancia, que es que cada vez más los cientistas conocen del cerebro humano. La neurociencia ha avanzado mucho, pero el mundo mismo. Cada vez se sabe más cosas con función del cerebro que no estaba presente cuando todas esas teorías fueron creadas, ninguna de ellas. Y entonces, ¿hacia cuál teoría la neurociencia apunta, ¿no? Vygotsky está claro que ganó 100%, ¿no? No tiene... Todos los neurocientistas falan de Vygotsky como un genio, ¿no? De saber cómo funcionaba el cerebro sin nunca haber visto funcionando. Y así, ¿no? Entonces uno va viendo cómo se consolida esa teoría a partir de la neurociencia y eso es un factor indiscutible de verificación, de avaliación de certeza, ¿no? No solamente cómo se comporta el individuo externamente, sino cómo el cerebro está funcionando y lo obliga a él a su comportamiento externo. Entonces, bueno, agradecido por la experiencia, ¿no? Y siempre es mucho bueno escutarlo y rever a Paulinho que siempre es un amigo, ¿no? Siempre vinculado con la amistad que uno tiene también con los mexicanos, ¿no? De alguna manera vivió un tiempo de una parte de mariachi y... Entonces, gracias a todos ahí. Un abrazo. y Paulinho, yo siempre te tengo mucho respeto y consideración por lo serio que tú eres trabajando. Es una persona que yo te respeto y te admiro mismo por tu seriedad en tu trabajo, como tú piensas en tu trabajo. Entonces, mucho obrigado por haberme convidado y estaré en los próximos encuentros aquí para discutir. Yo gosto, oiga, si una cosa a mí me da satisfacción, alegría estar en este ambiente. Si me preguntan a mí cuál es el lugar peor que yo voto son las reuniones de departamentos. Si tú quieres ver a mí indispuesto en la vida ir a una reunión de departamentos, pero comienzas a hablar de ciencia, dar aula, es toda satisfacción. Entonces, gracias a Paulino por estar aquí y a todos vosotros también. Ótimo, gracias compañeros y compañeras. Vamos crear un instituto en la federal, ¿no, Héctor? Paulino, déjame decirte algo importante, ¿no? Yo estoy pensando en ti, ¿no? Y Dorisnen, para vosotros también, ¿no? Tenemos una propuesta de doctorado en ensino de ciencia y doctorado en educación en ciencia y matemática. Claro, esa creación fue un poco perturbada. Yo soy de propuesta de coordinador, más las cosas en colectivo todo el mundo tiene que ceder un poco. Después yo te puse a explicar todo. De todas maneras, no sé si vamos a conseguir, no sé si vamos a conseguir, más tengo una cosa positiva, que la coordinadora de la área es la área encima. La coordinadora de la área es flora inmensa. Claro, si la propuesta no presta, más él hizo parte de la propuesta y ella dice esto es lo que se debe colocar para ser aprobado. Claro, ella no valía. Entonces, yo estoy con mucha esperanza de, claro, ella me dice yo tengo que estar fuera de todo ese proceso más que eso es del lugar. Pablo y nosotros vamos a necesitar de muchos profesores e inclusive cuando la propuesta de coordinador y todo lo que fue para allá yo no gusté. Más otra cosa cuando comienza, ya cuando comienza que vamos a tener que llamar profesores, vamos a tener que llamar profesores y rever esa cara de curricular y todo lo que está. Porque hay cosas que, y claro, somos tres universidades, somos novices, aquí rondones. Yo lo que gusté que en contexto amazónico tenemos que formar más profesionales, todo el mundo reclamó de esos tres lugares y eso que está. Entonces, Pablo y nos vamos a tener mucho espacio. Yo siempre te pienso que tú debes entrar donde la especie de pedagogía que yo pienso ya más mismo, no porque tú me llamaste aquí. Ya lo pensé y vamos entonces a seguir muchas discusiones. La doctora Inés acaba que está ahí. Aunque es en silencio y matemáticas, bueno, no descarta trabajar los primeros años de ensino fundamental. Por eso digamos que las personas de pedagogía están dentro. Claro, porque no puede trabajar en portugués, más tú puedes hablar en ciencias y matemáticas, que eso acontece mucho en los alumnos de pedagogía, porque me imagino que vosotros formar en pedagogía. Entonces, mira ahí, Dorene, que quién sabe si el próximo año, si nos aprueban este año, en el 2024 estamos comenzando con un doctorado en las federadas, en la área de educación. Tengo otros estados, pero la situación aquí es un poco diferente. Yo vi que en el grupo había muchas personas de Sao Paulo. Você tiene de todas las, pero aquí es una región un poco diferente. y yo me siento feliz de trabajar en esta región aquí. Excelente. Entonces, un gran abrazo para todos, un buen fin de semana y hasta la próxima. Tchau, tchau, tchau. Y tchau, buena tarde a todos. Tchau. Tchau, buena tarde.